Iniciamos con Deina Castellanos que disputó 92 minutos de partido donde repartió dos asistencias y anotó el gol de la victoria del Atlético de Madrid 4-3 sobre el FC Barcelona. En una fecha más de la Liga Iberdrola de España, la Internacional Vino Tinto volvió a ser titular tras recuperarse de su lesión y se convirtió en la primera venezolana en anotarle al conjunto culé. No es fácil ganarle al campeón de Europa, pero bueno, ahí se nota lo que es el Aleti, lo que los valores de este club son de luchar hasta el final y sin duda alguna es algo muy bonito y que nos da una alegría enorme. Bueno, así sea contra el Barça, sea contra quien sea, creo que siempre marcar un gol y ayudar al equipo con eso, con una o dos asistencias para mí es lo más importante, poder ayudar al equipo y sin duda alguna significa algo maravilloso porque sí es cierto que llevaba aunque sea dos meses fuera y volver a mi primer partido completo después de tanto tiempo, volver de esa forma con dos asistencias con un gol me da una alegría enorme, pero la alegría que me llevo la mayor es habernos llevado esos tres puntos. El defensor Joshua Mejías confirmó a través de sus redes sociales que no continúa con el Málaga Club de Fútbol de la Segunda División del Fútbol Ibérico. Jugó esta temporada en condición de cedido sin opción a compra y hará la pretemporada con el Leganés, club dueño de su ficha y que tiene posibilidades de ascender a la máxima categoría. Este martes se realizó el sorteo de los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores. El Atlético Mineiro de Jefferson Zavarino se enfrentará al Gran Boca Juniors. Por su parte, Argentinos Juniors de Daniel Zayomo se medirá ante River Plate. En la Copa Sudamericana Deportivo Tachira irá contra Rosario Central. Sporting Cristal de John Marchand jugará contra Arsenal de Sarandí. El Junior de Barranquilla de Luis Cariaco González irá contra Libertad y América de Cali de Joel Graterol jugará contra Atlético Paranaense, mientras que el Red Bull Bragantino de Gian Carlos Hurtado disputará su duelo contra Independiente del Valle. Todos estos encuentros se disputarán el próximo mes de julio. El DT Rafael Dudamele sigue con mala racha y esta vez la Universidad de Chile cayó derrotada 2-1 ante Audax Italiano en el fútbol chileno. Y de esta manera caen al décimo segundo escalón en la tabla de posiciones. Medios australes informan que el estratega Yaracuyano habría puesto su cargo a disposición y se iría del romántico viajero dejando un rendimiento de 32%, con 8 triunfos, 11 empates y 6 derrotas en todas las competiciones. Por su parte, Eduard Bello disputó 80 minutos en la victoria por la mínima 1-0 de la Antofagasta sobre Huachipato. En el fútbol colombiano, Luis Manuel Seijas no continúa con el Independiente Santa Fe. Su contrato finalizará en junio y no será renovado. De esta manera cerrará su tercer ciclo y tal vez su último con este club colombiano. El mediocampista de 22 años, Luis Chiquillo, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Jaguares de Córdoba, donde militan los otros criollos Eduardo Sosa, Diomar Díaz, José Marrufo y José Barragán. Oficial Antonio Romero llega al hermanos colmenares de la Liga Futb, procede del Once Caldas Cafetero. Jugadores y cuerpo técnico de la Vino Tinto ya aterrizó en Santa Cruz, Bolivia a la tarde de este martes. Se espera que hoy en la noche se trasladen hasta La Paz. Por allí hizo ruido que se vio en distintas ocasiones a Tomás Rincón y Joseph Martínez teniendo conversaciones. Ya todo estaría solucionado a pesar de los cruces en el pasado. Para culminar el video solo quería verte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando el instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Gracias!